Estamos de regreso y vamos con la segunda de los deportes. Mañana inicia el Gran Premio de México con la calificación. Sin embargo, toda esta semana ha habido actividad con los pilotos de Fórmula 1, con las escuderías. Bueno, pues por eso tenemos que reconocer a los dos mexicanos que están haciendo historia. El Checo Pérez, por una parte, que ya es consagrado, y del otro lado, Esteban Gutiérrez, obviamente, que es todavía un joven, pero tiene una gran actitud y en lo personal me parece un mejor conductor. Vamos a platicar, o mejor visto, vamos a ver qué fue lo de la plática y todo lo que se tiene justamente con el Checo y con Esteban. Amigos de México al Día, la cuenta regresiva para el Gran Premio de México comienza y el mexicano Esteban Gutiérrez habló del emocionado que se siente por correr por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahora regreso este año como piloto titular y pues a representar a México. He demostrado la velocidad en las carreras, no se ve el resultado reflejado, no me puedo quedar ahí, en esa frustración. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir luchando, hay que seguir peleando y eso es lo que hay. En cuanto al futuro de Esteban, en la Fórmula 1 aseguró que siguen las negociaciones con su actual escudería Haas. Estamos en pláticas y que él está tomando la decisión, yo creo que probablemente comentó que en Abu Dhabi o después de Abu Dhabi. Hay puertas abiertas, bastante sólidas y pues yo creo que tendremos que tomar una decisión pronto o concretar algo pronto. Checo dijo que su monoplaza no es el más eficiente, pero buscará dar la sorpresa. Los pilotos que están adelante en el campeonato del mundo tienen mejor auto que yo, entonces no les puedo competir, no hay forma de competirles, pero espero que la próxima temporada Force India pueda sacar un coche competitivo y podamos ir hacia adelante. Decidí quedarme en Force India porque si miras alrededor, los tres primeros equipos no tienen ningún lugar disponible. En cuanto a su segunda experiencia en el Gran Premio de México, afirmó que el apoyo es indispensable. Nada se compara con correr en casa, la energía, toda la gente, cómo te sigue, cómo te apoya, no se compara con ningún otro lugar. Y siempre dicen que correr en casa te da dos décimas extras y sí es verdad. Las prácticas se llevarán a cabo el viernes y sábado y la gran carrera será el domingo. Para México al Día, Verónica Dávalos. Ahí está. Y bueno, pues esperemos que el Guti ahora sí logre puntuar porque como él mismo lo decía en la conferencia, no se le han dado los puntos y las carreras, pero no lo ha conseguido. Hablemos ahora de la NFL porque hoy, semana 8, inicia. Recordemos que muchos me han preguntado luego en el Twitter qué pasa con el jueves, recordemos que es el Color Rush. Es esta situación de los colores, bueno, pues fuertes y por eso hemos visto los uniformes de diferente color. Hoy vamos a ver a Jaguares contra Titanes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues Jacksonville está 2-4 mientras que Tennessee 3-4. Y van a buscar un puesto por la División Sur de la Conferencia Americana para ver quién será mejor y regresar a la senda del triunfo. Ambos perdieron la semana pasada contra Raiders y Potros de forma respectiva. Así que, bueno, pues ya recordaremos que uno tiene el uniforme completamente azul, claro, titanes, mientras que el otro un amarillo ahí medio feón, pero bueno, pues es el que deja a Jaguares. Eso es lo que vamos a ver de la semana 8 de la NFL. Bueno, y allá en el calcho, allá en Italia, bueno, la Fiorentina de Carlos Salcedo sigue dando resultados, sigue haciendo las cosas bien y Carlos Salcedo cada vez más se fortalece en la defensa. Ahora lo hizo como lateral y no como central, pero ahí estuvo haciendo las cosas bien el jugador mexicano como lateral derecho. El equipo de la Fiore ya lo ha usado 5 partidos de forma consecutiva como titular y bueno, pues el ex Chiva apareció haciendo las cosas excelentes durante estos 90 minutos. Y bueno, pues su equipo consigue un punto cuando faltaban 5 minutos para el final con el gol de David Astori. Y con esto la Fiore llega a 14 puntos, está en media tabla, lejos de las 24 unidades obviamente de la Juve, pero no está en problemas de descenso, ni mucho menos. Y mientras tanto, hablemos de lo que sucedió en Inglaterra en la Copa Inglesa, porque pues se dio otro derby, el derby entre Manchester United y Manchester City. Y bueno, pues ahora sí, por primera ocasión en esta temporada, los de Mourinho terminan derrotando a los de Guardiola. Así que pues triste para Guardiola porque se le va uno de los posibles títulos a los cuales estaban apostando. Apostando, derrotaron 1 por 0 y esto pues es la cuarta victoria apenas de Mourinho ante Guardiola en 18 partidos que se han visto. Así que pues obviamente importante más que nada para el ego de Mourinho.